De visita en Nicaragua se encuentra el viceministro de la Comisión Nacional de Asuntos Étnicos de la República Popular China, encabezando a la vez la delegación que cuya misión tendrá en Nicaragua, fortalecer todas las áreas en el compartimiento de las culturas, las creencias y valores. Esta visita y la firma del memorándum de entendimiento como un nuevo inicio. Y para fortalecer el intercambio en el campo de la gobernanza étnica, incluyendo la colaboración cultural, educativa y académica. La firma de este documento permitió sentar las bases de un intercambio permanente de información y el establecimiento de mecanismos de cooperación a largo plazo. La firma de este importante instrumento tiene como objetivo fortalecer aún más el aprendizaje cultural mutuo y la sólida y respetuosa amistad entre China y Nicaragua, mejorando la confianza y el entendimiento mutuo entre los dos pueblos de gobierno. Mediante este memorándum, ambas naciones hermanas apoyarán diversas formas de intercambio de delegaciones. Y cooperación entre sus departamentos e instituciones, asambleas legislativas, gobiernos regionales autónomos, organizaciones, universidades y centros educativos, entre otros, en los aspectos culturales, educativos, académicos y económicos del trabajo étnico. China y Nicaragua son ejemplo para el mundo en la defensa de los derechos de las etnias y de las culturas autóctonas. Nicaragua es multidémica, multicultural, así como lo es también la República Popular China. Y esta visita nos va a permitir intercambiar experiencias sobre cómo nuestro gobierno, nuestros partidos han venido restituyendo los derechos de nuestros pueblos, los derechos de nuestras etnias, promoviendo y preservando nuestras culturas, nuestras identidades y nuestro orgullo nacional. El viceministro tendrá una jornada satisfactoria, con las visitas programadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría, a la Asamblea Nacional, a la Secretaría para la Costa Caribe, el Instituto Nicaragüense de Turismo y al Instituto Nicaragüense de Cultura. Además, visitan las ciudades de León, Granada y Masaya para conocer sus costumbres, culturas y tradiciones. Amelia Calderón, TV Noticias.